En El Salvador pueden observarse una serie de manifestaciones culturales, las cuales exponen características de los pueblos ancestrales mesoamericanos. Una de estas manifestaciones es la celebración del Día de la Cruz, la cual debió haber sido una de las fiestas populares más importantes, aún en la época prehispánica, ya que ésta se mantuvo todavía después de instaurada la religión cristiana y que se ha mantenido dentro de la memoria colectiva de los salvadoreños por más de 500 años. Esta conmemoración recapitula también celebrar la llegada de la temporada lluviosa y el nacimiento de los frutos que nos regala la tierra. La celebración también tiene que ver con el inicio del calendario agrícola, con el inicio de las lluvias en el territorio salvadoreño. Y además es importante porque en todas las casas de El Salvador se procura poner una cruz hecha de árbol de giote, el cual es importante para este Día de la Santa Cruz de Roma. Además, obviamente se adorna con fruta, se adorna con con mirretes y lo otro fundamental es que si uno dice el dicho, que si uno no pone la cruz en su casa, pues el diablo llega a bailar, ¿verdad? El culto al dios Chipetotec se efectuaba sacrificando a una víctima, casi siempre prisionero de guerra, el cual se le desollaba la piel, así como luego después de las primeras lluvias, la tierra se cubre con un nuevo manto de vegetación. Así era vestido el dios Chipetotec con la piel de las víctimas. Bueno, voy a preparar la cruz ya porque se acerca el 3 de mayo. La tradición dicta de que la cruz debe ser elaborada de palo de giote, un árbol de la familia búlcera ceae, nativo de regiones tropicales de América. Es un madero resinoso, aromático, de corteza rojiza verdosa y que se desprende en capas, lo que asemeja al ritual en honor al Chipetotec llamado también el desollado. Este es como el condominio de los árboles. La siguiente parte es enterrarla o sembrar la cruz, también para que vea bonita la cruz. Lo que relata pues la historia, el que quiera disfrutar de la fruta del día de la cruz tiene que venir, tiene que venir a adorar la cruz, le encanta a ella con la final de la cruz, le reza a un Padre Nuestro, que es nuevamente la final de la cruz y luego usted escoge una fruta y a disfrutar de todas las frutas que lleva la cruz. En la UGB nos hemos sumado a conmemorar esta tradición desde hace ya varios años, todo ello bajo el objetivo de inculcar en nuestra comunidad educativa el cultivo de tradiciones y valores culturales que nos identifican con nuestras raíces y como verdaderos salvadoreños.